que pasa chavales bienvenidos al canal y nada bienvenidos a dj capi y nada gente tenemos que hablar de muchísimas cosas tenemos muchísimas cosas que va a pasar el jueves 27 y mañana va a pasar también cositas así que ya os voy a contando que mañana epic mostrará un nuevo vídeo de motor un real el gym 5 mañana miércoles 26 de mayo a las 4 de la tarde en españa chicos así que eso lo primero eso mañana eso es mañana el jueves ya empezamos la locura con horizon 2 for being wise que se mostrará un vídeo en start of play este jueves 26 de mayo a las 11 de la noche a las 11 de la noche presentarán un vídeo a ver qué tal está el juego del horizon también tenemos por aquí otra cosa que mañana nos van a enseñar que nos van a enseñar el de mí el de la y 2 de cierta mañana novedades el jueves 27 de mayo en un evento centrado en la saga así que mañana mañana a las a las nueve de la noche de mayo a las nueve de la noche ahora península española habrá novedades de la saga del in light que se harán nuevos cosas así que nada a las nueve está eso luego a las 11 está lo otro madre mía de mi alma todo lo que va a ver mañana así que nada que los interesen pues ya sabe que quiera saber algo del jueves mañana a las nueve la saga del in light dirá cositas de su juego así que algo más pues vamos a ver porque claro porque claro es que tampoco enseñan nada no enseñan no enseñan mucho no enseñan nada eso sí que no no enseñan nada de gameplay nada pero mañana es el jueves sacarán algo otra cosita que tenemos por aquí para vosotros es que han anunciado que da maire da maire sí por favor de da maire vino en el 1904 darle una precuela indie terror basado de racing de débil eso yo madre mía lo de da maire que es que es un juego que madre mía no es que no es que madre mía no sé ojalá que les hagan bien esto que les haga muy bien la precuela esta que quieran hacer de terror basado de racing de débil porque el de maire este ya fue como el no va más madre mía así que la gente ya lo sabéis que mañana se vienen cosas y nada muchas gracias a toda la gente que apoya por la iglesia por estar por aquí que se os quiere tres mil y ya lo sabéis besos para ellas hablamos vosotros nos vemos y nada esto lo que va a pasar mañana el jueves 27 jueves hay muchas cosas mucho mucha como que ya empieza la e3 a funcionar ya estamos llegando a e3 y esto ya ver vídeos sacan vídeos cosas que pueden pasar y mañana pues nada mañana tenemos lo de a las cuatro de la tarde el nuevo el nuevo el nuevo motor gráfico que nos quieren enseñar mañana y vamos a ver no como como está el un real engine 5 mañana miércoles a las cuatro de la tarde chicos muchas ganas de ver eso muchas ganas porque nos interesa mucho ver cómo va a ser eso así que la gente se os quiere tres mil besos para nosotros se os quiere tres mil ya lo sabéis como siempre gracias por apoyo gracias por todo y nada aquí como siempre dando noticias gracias chao